No hay que ser ni más faltaba profetas de desastres, ni hay que ser personas que buscan que cunda el pánico en el alma nacional. Al contrario, al contrario, lo que queremos es levantar el espíritu pero a partir de la comprensión real de los problemas del momento en el país. Estamos viviendo horas muy amargas y muy peligrosas. Esa es la verdad. La situación en el Catatumbo es terrible. Lo que está pasando en Arauca, en Chocó, en el sur del país, en Nariño, es inenarrable. Ahora vienen las declaraciones de paro de estos grupos armados que tienen un denominador común. Son grupos narcoterroristas. El nombre del juego es cocaína. Y es para defender la cocaína y es para propagarla y es para que el país quede dominado por estos grupos terroristas que desde luego aprovechan los comunistas y aprovechan los de izquierda como lo han hecho siempre. Aprovechar el caos para imponer su régimen. Por eso no hay coincidencias aquí. El ELN declara par armado en todo el país, pero especialmente allá donde mejor domina. En Arauca, en el Chocó, en toda la costa caucana. Salvo en el Cauca, donde el paro armado corre por cuenta de las FARC. ¿Cómo no? Claro que sí. Si no, ¿para qué hicieron el famoso paro sobre la carretera panamericana que el gobierno toleró durante un mes? ¿Para qué? Para eso, precisamente. Para llenarse de recursos, para llenarse de dinero y para ser capaces de desafiar al país entero. Paro armado del ELN. Paro armado de las FARC. De lo que llaman las disidencias de las FARC. Que son las FARC que no dejaron sus armas y las FARC que no dejaron sobre todo su negocio maldito del narcotráfico. Y paro desarmado de FECODE. Al mismo tiempo, ¿y pura coincidencia? No, por supuesto que aquí no hay coincidencias. Las coincidencias no existen, mucho menos en el mundo de la política. Lo que hay que hacer es engarzar los hechos. Lo que hay que hacer es reunirlos en un todo para examinarlos. Y esos hechos tienen una parte manifiesta de terror, de armas, de bombas, de disparos. Y otra parte de marchas. De marchas y de huelgas que ya no son solamente de un día, sino de dos, como los que decreta FECODE para celebrar este 21, para empezar desde el 20, con las vacaciones obligadas de millones de niños pobres que reciben este galardón de parte de sus maestros, de parte de quienes debieran estar dedicados a instruirlos y a formarlos. Y para los padres de familia, desde luego también una calamidad. El país, pues, a portas de acontecimientos muy graves que están previstos para este fin de semana. Tenemos armas suficientes para contenerlos. En nuestro parecer, ahí está el ejército. Siempre dispuesto. Siempre valeroso. Siempre claro. Nuestro ejército es gloria de Colombia. Pero necesita liderazgo. Y necesita saber que es parte de un gran plan nacional para combatir el enemigo real que es el narcotráfico. También está la policía. Una policía abnegada, cumplidora de sus deberes, esperando dirección y esperando el liderazgo que corresponde. La lucha contra el narcotráfico hay que hacerla y hay que hacerla ya. Y hay que hacerla en todos los frentes. Empezando por lo que el gobierno nacional no ha querido hacer desde hace mucho tiempo. Asperjar con glifosato los cultivos ilícitos. Es lo único que puede contenerlos. Decía alguien, y esta misma mañana, que no valen de mucho esas erradicaciones forzosas porque vuelven a sembrar. Sí, pero es que uno va en avión con glifosato y los otros van a pie. Y el avión gana la carrera. Eso lo probó Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno, que fue casi, casi totalmente letal contra el narcotráfico, aunque quedó faltando un poco por razones que no atinamos a comprender. Pero el camino es por ahí. Combatiendo el narcotráfico se combate igualmente la guerrilla y el terrorismo en Colombia. Y combatiendo el narcotráfico y la guerrilla vuelven a florecer los negocios. La esperanza, la vida normal de unos colombianos que quieren trabajar y que lo que necesitan es un líder que les muestre el camino para la superación, para la producción, para exportar, para llenar este país de semillas productivas en un mundo que se muere literalmente de hambre. Colombia lo tiene todo, pero también tiene esta maldición del narcotráfico. Así pues que no hay que vacilar, no hay que dudar. Ahí está el ejército y ahí está la policía, pero ellos solos nada pueden. Necesitan sobre todo consignas, liderazgo claro y fuerza política la suficiente para enfrentar el narcotráfico. Por Dios, aspersión aérea con glifosato ya. Por Dios, extinción de dominio exprés que se le olvidó al presidente Duque inmediatamente. Por Dios, extradición de todos los bandidos. Por Dios, definamos quién es el enemigo. Esto no es un problema de guerrillas, ni esto es un problema ideológico. Esto es un problema de plata y la plata tiene una expresión. El narcotráfico. Mientras no se declare esa guerra de verdad, a fondo, con hechos que es como se declaran y se hacen las guerras, estaremos perdidos. Aguardando aquí días muy difíciles, seguimos aguardando la palabra que nos salve, pero sobre todo los hechos que nos rescaten de este abismo. El abismo en que hemos caído por lo ilícito, por los bandidos armados llenos de recursos y llenos de dinero, gracias al narcotráfico y gracias a la minería ilegal. El amigo está claro, está a la vista. Solo hay que atacarlo y hay que derrotarlo. Y para eso se necesita esa planta por ahora tan extraña que llaman algunos la voluntad política.